Música Nos encontramos esta tarde en el Parque Hispanoamérica donde se está llevando a cabo el programa Demole Actívate las clases de Masterclass Estamos con el encargado Luis Tevez que nos explicará un poco acerca de lo que está ocurriendo el día de hoy Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, muy agradecido que están acá cubriendo el Master Coreográfico que implica lo que es Full Body, lo que implica lo que es baile y aparte de ello pues para la cantidad de vecinos que movemos en las 20 sedes en La Molina Cuéntanos, ¿esta actividad será Full Baile el día de hoy? Bueno, la primera parte es Full Body Aeróbicos y las dos, tres partes que vienen y sus siguientes Full Baile ¿Cuáles son algunas de las sedes donde se lleva a cabo el programa Demole Actívate? Bueno, aparte de acá de La Huaca tenemos la sede Matazango por ejemplo Virgen de la Asunción, Forestales, la sede Texcoco y así somos 20 sedes más Ok, muchísimas gracias, ya saben, nos esperamos para que participen de este programa Moly Actívate, gracias a la Municipalidad de La Molina Estamos con dos vecinas La señora Teresa y la señora Felicita que nos contarán un poco acerca de qué tal la están pasando el día de hoy en el programa del baile ¿Qué tal señora Teresa? ¿Cómo la están pasando? Estoy alegre y súper divertida ¿Qué piensas acerca del programa que está llevando hasta cabo gracias a la Municipalidad de La Molina? Estoy contenta, feliz, muy satisfecha porque durante todo el año estamos llevando estas clases que son didácticas, entretenidas, divertidas y muy sanas Señora Felicita, ¿qué piensas acerca del programa Moly Actívate? Qué bueno uno se siente acá, hacer ejercicio Los profesores, gracias a la Municipalidad que nos está apoyando Invita a todas las vecinas para que puedan venir y disfrutar del programa Vecinitas, vecinitos, sin distinción de género ni edad Vengan todos y aprovechen estas clases que son 100% dinámicas, didácticas y muy divertidas y muy saludables sobre todo en estos tiempos que necesitamos mucha salud Vecinitas, vecinitos, sin distinción de género ni edad Vecinitas, vecinitos, sin distinción de género ni edad